Tremenda picuba, gente, ¿quién es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡What! Está por una vez, gente. Hola, hola, mis amigos de Asma, Vilavivencias de Pesca. Estamos acá. Venimos a recoger un poco de hielo acá. Este es el mejor lugar para recoger hielo por acá abajo en los cabos. ¿Qué tenemos por acá? Aquí con las carnadas. Miren para acá, tibuagones. Mira, 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 el leopardo, el leopardo naranja. ¡La pantera negra! ¡Ja, la pantera negra! Este cambia todo lo que viene. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a hacer una buena pesca. Mantente ahí y nos vemos con la primera captura. ¡Vamos allá! Aquí vamos entrando ya. Hoy estamos pescando con la marea baja. Normalmente pescamos este lugar acá con la marea alta. Pero bueno, hoy vamos a probar y vamos a ver cómo nos va. ¡Vámosle, vámosle! Vamos a empezar con este señuelo. Para el bajo. Es bueno que no sea un señuelo que sea de profundidad. Sino un señuelito que venga sobre la superficie. O que baje una cuarta o algo así. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar y vamos a ver qué pasa. ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámonle! ¡Vámonle, vámonle! ¡Eso! Primera de la mañana Vamos a sacarla rápido para que no se vaya Ahí estamos, ahí estamos A primera Eso Buena barracuda Eso, especialidad Buena Se enganchó compadre Una buena barracuda ahí se me fue Vámosle, vámosle Vámosle, vámosle a una más grande Más grande Vamos Ya tú sabes Vamos para allá Estamos de pioneros exploradores hoy Los mundos encapuchados Vamos a ver cómo se comporta la cosa por aquí Nunca hemos venido acá Entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa Vamos allá Bueno, ya aquí estamos explorando un lugar nuevo Vamos a ver cómo nos va aquí Primera Este lugar es un bajo Y entonces vamos a tirarle con esta carnada Que no tiene paleta Para que no se nos enrede Entonces nada Vamos a ver qué pasa Vámosle, vámosle Miren a Rey Y a Rey pegó la primera Vámosle Esa silla es de medida, ¿no? Sí Vámosle 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 Sí Pásico No, no, no. Vámosle Vámosle Buena, miren ahí está muy pegado Con una tremenda pícuba Vamos Buena 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 Claro Espera, é figurão Vamo Tu é feliz Corre, corre, corre Cuidado Cuidado Buena Buena Mételo gris Tranquilo Están viendo señores Buena 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 Esto es un animal Buena Humberto Humberto mira para el otro lado Tremenda Tremenda Miren esto Buena 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 Tremenda fusilada Ven ven Esta por una bambita Esta buena gente Buena Buena Cuida 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 Paneco bien Paneco acá Paneco, paneco, paneco Esta cogida ahí Aguanta, aguanta, aguanta Tranquilo, tranquilo, yo trapeo ahí Tremendo hierro Miren eso Cojela por la galla La zancara de la galla No la suete No la suete Ya suete Miren esto gente Que clase animal Ay mi madre que es esto Miren esto Miren que clase de dientes tiene Cuanto viva ese animal Jajajajaj Que vuelta Es que hay tiburón Vamos a ver que le cogemos Se le han tirado dos buenas aquí Pero Están buenos lugares, es buenisimo Se le han tirado dos buenas a este Buena figura Buena 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 Esta gordita Que linda Que linda Jejeje Míralo Esta luz Ya pegó la de él Ya Esa es la cosa Vamole, vamole Seguimos Esta es la mía Que linda Están tirando buenas Están tirando buenas Están tirando buenas Miren ahí esta Leste pegado también Ay me ríe el mí Jejeje Esta loca Esta loca Esta loca Esta loca porque Porque la coja Jejeje Jejeje Vamos Vamos Lo que pasa es que Como vino para adelante Está bien listo En el este En el este Buen animal Tremendas picuas Se están cogiendo aquí Oh Tienes que darle un poco más Para darle un poco más Un tramo Un tramo Para que puedan dominar Y agarra rápido En cuanto pueda agarre el FF de carbono Por ahí la domina Está buena Buena arriba eso levanta levanta mira que clase de hierro que lindo esta el hierro estan cebasas que lindo estan eso ahi mira mira a ver el tijuron mira que buena esta la tia digita vamos tuvimos que salir por un tijuron de mas de 2 metros nos sofoco para arriba para comernos las picugas querian comernos las picugas que meterle con los señuelos y asi todos no se querian ir pero bueno miren aquello miren aquello miren las carturitas mira para aca jajaja abre abrelo esta una a escondir miren que clase de bicho eso ahi esta ahi esta ahi esta el tiburon nos viene siguiendo para alla frente mira la alla mira mira mira, mira mira co esta y afrenta esta al frente? no, no, aqui adelante bueno y aqui a la retirada nos vamos tremenda pesquita hicimos aqui atrás un buen huesito de vallehonda caballero ahi estamos tremendas picuas tienen para que jajaja tenemos otros cuburones por ahi adelante para que haya otra mas alla es una cosa tremenda pesquita tremenda pesquita hoy nos vemos nos vemos gracias por ver nuestro video y por estar una vez mas aca en jazmavi la vivencia de pesca suscríbete comparte y da un me gusta nos vemos en la proxima aventura vamos alla ya ya ya